Patinadores del mundo y amantes del patinaje, sean bienvenidos a su canal de este preciosísimo deporte totalmente en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes en que sí, por fin, por fin, estrenamos nuestra sección deportiva 2020 y el día de hoy vamos a hablar del torneo de los cuatro continentes. ¿Sale un verso? Sin esfuerzo. Estoy de verdad muy emocionada de comenzar con los videos de esta sección. Para los que no me conocen y los que no tanto me presento, yo soy Pau Díaz, soy cantante, actriz y amante del patinaje, además de patinadora, entrenadora, etc. Si eres nuevo, déjame decirte que por favor no se te pase suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. También estoy trabajando arduamente para que los miércoles a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, y sábados a las 4 de la tarde, también tiempo de la Ciudad de México, queden como los días oficiales de nuevos videos en este canal. De cualquier manera, yo te recomiendo que te suscribas para ver si lo voy a lograr o no. Bueno, también me gustaría recordarte que puedes apoyar a este canal si es que te gusta el contenido a través de Patreon. Y estoy estrenando mi nueva paginita de Ko-fi por si me quieren invitar un café, si les gustan estos contenidos, si les han servido, si les causan ilusión, si les han ayudado. Sería como irnos a tomar un cafecito por ahí un día de estos, entonces los ánimo a que se metan y si les late, me inviten un lápiz. Antes de comenzar con todo, yo solo les digo que estén al pendiente, porque este año se vienen muy grandes sorpresas. Muy grandes. Ahora sí, hablemos del torneo de los cuatro continentes. Vamos a hablar primero de la categoría varonil. En primer lugar tuvimos a Yusuru Hanyu, con un total de 299.42 puntos, obtuvo 111.82 en el programa corto y 187.60 en el libre. Regresó a sus programas olímpicos y, por cierto, hay un debate de si fue o no una buena decisión. Ustedes cuéntenme qué les parece volver a ver los programas de la temporada 2018 que vimos en Pyeongchang, que fueron los de Seimei y Chopin. En el programa libre tuvo un pequeño detalle con su cuádruple lots, pero en general unas presentaciones de muy buena calidad. En esto sí creo que queda claro y sin debates quién quedó en primer lugar. Y, por cierto, él es el primer patinador en lograr el Super Slam. ¿Qué es el Super Slam? Lograr todos los títulos de las competencias internacionales más importantes, tanto en nivel junior como en nivel senior. Sorprendentemente, a Yusuru Hanyu solo le faltaba el título de los cuatro continentes para tener ahora sí el Super Slam. Entonces, felicidades a Yusuru Hanyu por haber ganado ahora sí absolutamente todo lo que hay que ganar en el patinaje. Y vámonos con la segunda plaza. Jason Brown, con un total de 274.82, obtuvo 94.71 en el programa corto y 180.11 en el libre. La verdad es que cada día hace programas mucho más exquisitos, aunque en el programa libre no pudo completar su cuádruple toe loop. Yo creo que nos dio a todos una masterclass de todo lo que se puede lograr si tenemos buenos componentes, buenos skating skills y cada vez trabajamos más esta parte artística. Que a veces se queda un poquito de lado en tratar de meter tantos cuádruples y cosas. Creo que Jason Brown lo está haciendo muy bien. Y pues quedó en segundo lugar de este torneo, sin necesidad de ningún cuádruple. Aunque iba a ser uno y no le salió. Pero en realidad todavía no solo se coló en el podio, sino que quedó en segundo lugar. Y esto como nota personal, a mí cada vez me gusta más su programa de Schindler's List. La verdad es que cada vez que un patinador elige esta música, uno tiene ciertas dudas. Pero cada día le está quedando mejor. Y en la tercera plaza tuvimos a Yuma Kagiyama. Es compatriota de Yuzuru y logró un total de 270.62 puntos, 91.61 en el corto y 179 en el libre. Buen contenido técnico, pero aún le falta un poco de madurez a su patinaje. Por supuesto, esto ya se irá desarrollando. Y le vamos a estar echando un ojito porque se ve que va a estar bueno cómo se van a mover las cosas en Japón. Tanto para la categoría varonil como damas. Y antes de movernos a la danza, tenemos que hacer una super mención del gran trabajo de Donovan Carrillo. Que no solo quedó entre los 15 mejores del torneo de los cuatro continentes. Superó sus propios récords y se ganó un lugar en la gala. Además de que venció al campeón de Canadá. Y creo que eso es bastante decir porque ellos tienen más tradición de patinaje que nosotros. Varios de ustedes me han estado preguntando, pero todavía no tenemos quiénes son los calificados al mundial. No han sido anunciados de manera oficial. Así que habrá que esperar que los medios oficiales de la ISO estén dando estas noticias. Por el momento no vamos a comentar nada al respecto. Y yo les dejo un pedacito de lo que fue su trabajo en la gala. Que la verdad estuvo de lujo. Vámonos a danza. Como ya saben y a los que son nuevos les voy contando que danza es el área que menos conozco. O sea, me gusta mucho verla, pero es la que como que menos entiendo. Así que vámonos muy rápido por danza. Los ganadores fueron los estadounidenses Madison Chuck y Evan Bates. Con un total de 213.18 puntos. Seguidos de los canadienses Piper Gills y Paul Poirier con 210.18 puntos. Y en el tercer lugar los estadounidenses Madison Hubble y Zachary Donoghue con 208.72 puntos. Para hacer esto más ameno, me gustaría que me dejen en los comentarios qué les pareció el resultado. Ya que aquí hubo un poquito de controversia. Porque mientras que los canadienses dieron programas bastante limpios. Los dos equipos americanos tuvieron varios errores fuertes. Entonces hay quienes disputan si realmente debió de quedar así el podio. Yo no sé. Ustedes déjenme su opinión en los comentarios, por favor. Vámonos directamente a parejas. Siento que en el primer lugar no hubo demasiadas sorpresas. Ya conocemos a el rey y la reina de las parejas. Wen Jinzui y Kong Han. Que se llevaron 217.51 puntos. Seguidos por sus compatriotas Peng Cheng y Jing Zhang con 213.29. Y en tercer lugar tuvimos a los canadienses Kirsten Moore Towers y Michael Mariano con 201.80 puntos. ¿A ustedes qué les pareció este resultado en parejas? Era algo que ya se esperaban. Hubo algunas sorpresas. A mí la verdad sí me sorprendieron los canadienses. Que aparte dejaron a los estadounidenses fuera. Pero el área de parejas yo creo que es la parte que más ahorita está sufriendo de un cambio generacional. Donde encontramos que hay como varios huecos que antes no había. Hubo varias parejas que se retiraron. Y que ahorita tenemos a varios chicos que van llegando de junior. Y varias parejas que están buscando por fin lograr esos merecidos primeros lugares. Entonces yo creo que en las parejas están habiendo unos cambios importantes. Tú cuéntame cuál fue tu pareja favorita en los comentarios en este torneo de los cuatro continentes. Finalmente nos vamos a la categoría más emocionante. La de Ladies. Rika Kijira quedó en primer lugar con un total de 232.34 puntos. 81.18 en el programa corto. Y 151.16 en el libre. Desde la temporada pasada que vemos a Rika compitiendo en los grandes círculos ya senior. Y en el mundial pasado se había quedado muy muy cerca del podio. Se quedó a nada del podio. Y la verdad es que nos da mucho gusto ver que ya se están apreciando más sus dotes. Porque es que ella no está muy lejos de las triple A. O sea, hace cosas similares. Yo siento un poco en lo personal que el caso de Rika a veces queda un poco de lado o queda un poco menospreciado. En el sentido de que pues a lo mejor sus elecciones de música a mí la verdad no siempre me convencen mucho. O también podría ser una cuestión de los vestidos que también por ahí hay unos temas con eso. Yo digo, yo no tengo nada en contra, pero creo que esos vestidos... Creo que toda esta temporada cuando escucho a otros comentadores de patinaje y otros lugares de noticias de patinaje en general hay un consenso de que ese vestido verde tiene demasiadas chunchitas, no sé, de esas cositas blancas. Y el vestido azul como que algo le falta, no sé. No sé si sea eso lo que está afectando nuestra percepción, pero pues a final de cuentas en el patinaje estas cosas no contarán de una manera puntual. Le voy a bajar puntos porque no tiene el vestido. Pero pues sí distraen o desmerecen o deslucen un poco los programas. Que además los de Rika tienen alto contenido técnico, entonces necesitan música y toda la presentación completa que hagan lucir mejor su trabajo. Creo que va por buen camino. La verdad es que a Rika solo la hemos visto una temporada y media, entonces tampoco la queramos presionar tanto, ¿verdad? En segundo lugar quedó la coreana Jongju con 223.23 puntos, 73.55 en el corto y 149.08 en el libre. Esta temporada ha sido muy peculiar para esta patinadora. Hizo un triple axel en el corto y en el libre, aunque en el primero no estuvo demasiado perfecto. Se corona como una de las mejores patinadoras de Asia y eso que aún le falta desenvolverse un poquito más. Pero esta rivalidad de Corea con Japón, la verdad me recuerda unos tiempos muy hermosos. Hermosos tiempos. Ah, ¿está cantando la música de fondo? En tercer lugar quedó la americana Brady Tenno con un total de 222.97 puntos y 75.93 en el corto, 147.04 en el libre. Su programa de Cinema Paradiso le valió su acceso al podio dejando fuera a nuestra querida Wakaba Higuchi que se está recuperando, que ya la veo mejorarse cada vez. La verdad es que el programa libre fue casi limpio con un pequeño detallito en su combinación triple lots, triple toe. Sin embargo, no se destanteó como una verdadera veterana que es, siguió hasta el final y la verdad es que creo que lo entregó todo y funcionó. Vamos a ver cómo pintan los mundiales para Brady Tenno. Y bueno, ya para cerrar esta sección noticiosa, yo les pregunté por Instagram cuáles fueron sus momentos favoritos del torneo de los cuatro continentes. Y lo más mencionado fue la aparición sorpresa de la reina, la única e inigualable en la premiación de damas. También Donovan en la gala y sus excelentes programas. La caída de Yuzu en la foto de los campeones. Y claro, cuando Donovan salió en la foto oficial de la gala junto a Yuzu. No se les olvide seguir a Have a Nice Day en Instagram y Facebook si les gustaría participar en este estilo de dinámicas y quizá aparecer en futuros videos. También pueden aparecer en el Instagram si me mandan una foto patinando y utilizando el hashtag YoSoyHavaNiceDayMX. Va, los quiero ver participando más en eso. Bueno, mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. No se les olvide suscribirse y dejarme un comentario con alguna de las cosas que platicamos en el video o con su momento favorito del torneo de los cuatro continentes. Yo me voy, pero no sin antes desearles que tengan muy felices patinadas. Y ya saben que nos vemos en el siguiente video.